Defensora del pueblo de Río Negro, la doctora Nadina Díaz. Díaz, buenos días. Gracias por atendernos y dejar una reunión para hablar con nosotros. No, por favor, un gusto. Bueno, la voy a tratar de Nadina, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Bueno, vemos que está recorriendo recurrentemente toda la provincia, que no solo recoge la problemática que a través de las distintas oficinas van marcando, sino que ¿se hace un seguimiento? Así es, justamente, bueno, como te comentaba fuera del micrófono, es importante demostrar a la comunidad que estamos presentes, que estamos funcionando muy bien, que formamos parte de redes institucionales, que aquí en el Bolsón realmente funcionan de manera óptima. Justamente nos encontramos ahora teniendo una reunión con la Defensoría de Pobres y Ausentes. Agradecer también la integración que hemos tenido hacia la comunidad, no solo por parte de las instituciones, sino también de los vecinos que nos consultan permanentemente. Y, bueno, no es más que devolver la gentileza a través de estos trabajos. Hace poco, bueno, saben que la delegación del Bolsón también es una zona de influencia hacia otros parajes. Tiene mucho que cubrir la delegada que han dejado aquí, que está trabajando muy bien, hay que decirlo, estamos en contacto permanente. Tiene que cubrir New York Inco, Río Chico, Fita Miche, lugares que tienen problemas distintos al del Bolsón, pero ¿se está cubriendo también? Sí, la verdad es que recientemente también se nos ha solicitado por la comunidad. Ya habíamos estado en septiembre de 2013, pero siempre, como destaco en esta oportunidad, hay que hacer relevamientos, seguimientos. Y en este caso concreto, el pedido fue debido a la Escuela 24, al SEM 110, y a la residencia, donde, bueno, había varios problemitas con las redes cloacales, con los pozos ciegos, que esto sabemos que es como en cualquier casa. Si no se realiza un buen mantenimiento, luego hay que erogar grandes montos para, bueno, poder lograr... Solucionar lo que era más fácil. Exactamente. Y es por eso que, bueno, que tenemos que en breve, no tenemos la respuesta oficial, pero sabemos que se van a iniciar las obras pertinentes, esperemos que con este cambio de cartera se logren respuestas más efectivas. En general, la educación está contestando mucho más rápido en la actualidad, que eso también es para destacar. ¿Cómo es la relación con el gobierno? Porque muchas veces el cargo de defensor al pueblo es quien debe marcar las ausencias o las falencias del gobierno. Mirá, en principio la relación es la correcta. Algunos quizás han malinterpretado desde un inicio cuál es el rol que debe ser llevado a cabo de manera totalmente independiente. Que así cuando me presenté al concurso, cuando leo esto en la Constitución, me pareció sumamente interesante, pero a su vez en la práctica suele ser bastante complejo hasta que se entiende realmente que estamos del lado de la gente. Como otros representan al gobierno, nosotros defendemos a la población que en algún punto recibe respuestas de manera muy rápida por algunas carteras y por otras no tanto. Obviamente que si efectuamos una mediación, esto va a ser lo óptimo para lograr una respuesta más efectiva y sin dilaciones hacia la población. Pero en otros casos, nuestra ley provincial 2756 nos habilita a tener otros carriles como acciones judiciales para poder hacer valer los derechos de la gente. Ahora, también te doy una primicia, estamos estudiando con todos los delegados de la Defensoría del Pueblo la posible reforma de la ley del Defensor del Pueblo o de la Defensora del Pueblo. ¿En qué punto se magnificaría? En realidad, lo que vamos a presentar tiene que ver justamente con esto, la respuesta de la gente que muchas veces, o en el común, como en algunas instituciones provinciales hay alguna especie de crisis, por decirlo de una manera sutil, cuando se cambia el funcionario se empieza de cero, esto dilata las respuestas. Bueno, muchas veces, por supuesto, somos la caja de resonancia de la población que nos dice, ¿qué más pueden hacer ustedes para ayudarnos? Y a veces, uno se ve acotado por esta ley que muchas veces ejerce como un órgano de control, otras como un órgano de presión, pero creemos que debiera tener facultades de manera más vinculante u obligatorias para poder lograr que las recomendaciones del organismo no solo queden... Exactamente, pero ustedes saben que las recomendaciones de la Defensoría son no vinculantes o de cumplimiento no obligatorio para el Estado provincial. Entonces, de nada sirve... ¿Esto se puede reformar? Podría, obviamente, bueno, tenemos que hablar de la Constitución, de la ley, vamos a ver cómo lo toman otras estadías provinciales, pero creo que sí es importante abrir el debate respecto de la institucionalidad, no solo de la Defensoría, sino también de otros estadías. Nadina, en este punto, porque es ambigua la Constitución, les da independencia de criterios, pero no nos deja ser vinculantes en las decisiones, que estaría bueno, y en pos de trabajo que usted viene realizando en toda la provincia, que se le dé esa chance, decir, bueno, no solo la vamos a escuchar, sino le vamos a hacer caso, que es lo fundamental. Sí, yo creo que tiene que ver también, o el fundamento de la Constitución y de la ley es justamente que no se transforme en un co-gobierno o en una instancia paralela al gobierno provincial. Insisto, volviendo al principio, siempre la mediación y funcionar como un intermediario entre los vecinos y el Estado es lo óptimo, pero a veces se necesitan otros elementos para, bueno, poder hacer escuchar los reclamos, y es en esta falencia donde estamos trabajando para ver de qué otro modo poder agilizar la respuesta. En este punto, por mensaje de texto, nos llegan ya preguntas de los vecinos sobre si hay alguna posibilidad que aquí en el Bolsón se instale también una Defensoría del Consumidor, Defensa del Consumidor, porque una cosa es la Defensoría del Pueblo, que está trabajando, que ya está insertada, que la gente la ubica, la conoce, y otra la Defensoría del Consumidor. Exactamente. Bueno, habría que preguntar también al Estado provincial, justamente me estaban haciendo llegar esta inquietud en la reunión que estábamos teniendo, vamos a averiguar a quien hay que hablarle para acercar esto, que es otra herramienta más que tiene el vecino a su alcance para hacer valer sus reclamos. Nadina, bueno, ¿y cuáles son los reclamos que ya han interpuesto los vecinos del Bolsón que hoy quizás puedan llegar a tener una solución o alguna respuesta concreta? Mirá, en principio tienen que ver con algunas instalaciones de redes cloacales que no funcionan, cerca a los Nogales, por ejemplo, para mencionarte un caso concreto, no entendemos cómo se instala todo y después, bueno, no se puede largar el agua por deficiencias justamente en la colocación. Luego, bueno, muchas consultas relacionadas con la Dirección Provincial de Tierras, el estado de edilicio, hoy me hacían de las escuelas, bueno, en el caso del hospital tengo que destacar que no hay mayores reclamos, si en el centro de salud nos damos cuenta que quizás falta algún administrativo, pero que los insumos vienen de manera normal, lo cual cuando funcionan bien las cosas también hay que decirlo. Bueno, y el personal del hospital es para destacar, realmente, salvo por allí la falta de profesionales específicos a cada área, pero el resto funciona muy bien. Sí, realmente en la recorrida que hicimos en la inauguración de la delegación se vio plasmado el equipo de trabajo, realmente las condiciones de edilicia también son óptimas, recuerden que hay muchos hospitales de la provincia que tienen dos o tres pisos y esto no es lo mejor, bueno, aquí se tiene una correcta distribución de los espacios. Bueno, fue medianamente nuevo este edificio. Así es, así que bueno, destacar también cuando las cosas funcionan de manera correcta. Ser ecuánime, que es lo que usted marcaba al principio, Nadina, le tengo que pegar de algún lado porque está muy bien la nota, está acá, no sé por dónde pegarle. Me siento en un examen, está Jeanette por ahí, la delegada. Dame letra, Jeanette, a ver en qué está fallando. Se está reuniendo ahora con Cora Hoffman, como lo decía, de Casa de Justicia, las instituciones trabajan bien. ¿Cuál va a ser el itinerario a seguir en la jornada de hoy? ¿Hasta cuándo se queda? Bueno, en principio vamos a seguir recorriendo algunas instituciones con las que estamos trabajando paralelamente y en conjunto. Muy contentos porque realmente se está logrando trabajo efectivo entre los distintos actores de la sociedad. La Defensoría está recibiendo reclamos, que esto significa que cuando algo se inaugura funciona y se necesitaba. Se utilizaba. Básicamente. Y bueno, vamos a terminar de recorrer y paralelamente el delegado de Bariloche también está atendiendo la oficina, el doctor Sebastián Jiménez. Y bueno, generando a raíz de la realidad concreta nuevas visitas que pueden ser por motivos positivos también como algunas jornadas que estamos organizando en estos momentos. Bueno, nos queda entonces para la próxima visita. Sí, así es. Bueno, Adina, gracias. Gracias. Bueno.